Te enseñaremos a hacer captura de video de manera profesional, ya sea para un tutorial o una presentación o una partida completa de tu juego favorito. Siempre al escoger una app de captura de pantalla, encontramos miles y miles en la tienda de descarga y no sabemos cuál es la mejor o cuál es la peor. La aplicación que vamos a recomendar va a quedar en la descripción del video. Vamos ahora con la configuración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación. Recuerde que en la descripción del video va a quedar el link para que automáticamente entren a la Play Store y puedan realizar este proceso. Bueno, ya entrando acá en el tema de la configuración, vamos a dar algunos tips de aspectos muy importantes a la hora de grabar y para qué lo necesitan grabar. Lo primero que vamos a hacer es acá, está el motor de grabación. Eso lo dejo tal cual, no hay necesidad de modificarlo. Acá es el botón mágico. Si ustedes quieren que el botón les aparezca de forma emergente, les aparezca directamente ahí, pues ahí lo van a poder hacer. Lo otro es la opción de detener al girar. Entonces, si ustedes habilitan esta opción de detener al girar, quiere decir que cuando se esté reproduciendo, sencillamente haciendo el gesto, se habilita esa función. Uno de los aspectos más relevantes es el tema de la resolución con que se va a guardar o se va a generar la grabación del video. La ventaja de esto es que yo le puedo decir a la herramienta que lo haga de forma automática. De una vez me da la resolución de pantalla, pero si yo quiero pronto una resolución más baja, pues yo la puedo realizar. Entonces, la ventaja es que la misma app me permite hacer esto. Recuerden que si ustedes quieren cambiar la resolución, vamos a recomendar una aplicación, que es esta, que también va a quedar en la descripción del video, el cual pues da información del equipo. Vamos al apartado, a la pestaña donde dice pantalla, y si nos damos cuenta, nos marca la misma resolución de pantalla, 1080 x 2340 píxeles. Si vamos acá al grabador de pantalla, ahí está, es la misma, entonces es una función muy, muy completa. Uno de los aspectos más importantes fuera de la resolución es la tasa y los cuadros por segundo. La tasa de bits es la cantidad de información que se reproduce por segundo. Es decir, que a mayor información, mayor calidad de la imagen. Pero el problema es que si nosotros habilitamos una tasa de bits muy alta, va a ocurrir esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, sencillamente, el juego no se reproduce o no trabaja de la forma correcta. Parece como un poco lento. Entonces, deben de ajustarse a las características del dispositivo. Los cuadros por segundo, generalmente, si ustedes van a hacer un video tutorial, pueden manejarlos desde el 24 hasta 30 cuadros por segundo. Si ustedes van a utilizar un juego, lo recomendable es utilizarlo a 60 cuadros. Pero recuerde que el equipo debe tener muy buen procesador y muy buenas características para hacer esto. Y ya lo último, características muy importantes de la grabación de audio. También van a encontrar otra función que es la calidad de tasa de audio. La tasa de audio sí pueden manejar la más alta. No hay problema. Con el audio no pasa igual con el video. Pueden manejar la tasa más alta. Y acá la calidad del audio sí que maneje de forma en estéreo. Es muy importante. Acá eso es indiferente. Esto es muy importante. Crear automáticamente archivos. Recuerden que el video, si ustedes tienen una partida de juego o un tutorial o una conferencia muy larga, el equipo se va poniendo lento. Entonces, cuando esto empieza a fragmentar el video, es importante porque la información no se va a perder y no se va a poner lento. Entonces, es muy importante que lo lleguen a habilitar. Ya por acá vamos a encontrar otra función que se llama formato de calidad en JPG o PNG, como quieran habilitarlo. La idea es que esté al 100% si ustedes tienen un buen equipo. Y ya son características de personalización. Algo que me parece muy bueno es la función del modo oscuro. Entonces, ahí como se dan cuenta, tienen el modo oscuro en este equipo. Y esas son las diferentes, digamos, configuraciones que ustedes van a poder tener. A ver, recuerden que para este equipo también tiene la característica de guardar lo que es audio interno. Entonces, sencillamente ya ha hecho pruebas con este teléfono y graba audio interno. Para alguna referencia no lo permite o algunas versiones de Android no lo permite. Y al cual pues vamos a recomendar otra aplicación que va a quedar directamente ahí. Entonces, acá fuente de sonido. Lo ideal es que si van a utilizar un tutorial, una conferencia como lo estoy haciendo actualmente, el micrófono y si van a hacer un juego, sencillamente audio interno. También vamos a dejar los links de las diferentes pruebas que hemos hecho con este dispositivo. Ahí como se dan cuenta, es el proceso de grabación. Yo estoy habilitando acá el audio, que se me habilite el audio. Y ahí empieza a hacer su grabación. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como también seguirnos en todas nuestras redes sociales, que ahí va a aparecer en pantalla. Y también seguirnos, o también cualquier consulta, lo van a encontrar también en nuestra página web, que también ahí va a quedar en línea o la dirección para que la puedan buscar. No se olviden, chao, hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.